Música Mi padre vaga por los fragmentos de su tiempo roto, intenta acotejarlos, reconstruir escenas que se apagan y va quedando a oscuras, miro de lejos. En la familia me formé básicamente y adquirí las herramientas para vivir y también para crear. Mi madre es una fibra de miedo calcinado hundiéndose en la nada, miro de lejos. ¿Quién me asignó este sitio? Yo he vivido en varias ciudades y he transitado por muchas otras. Las ciudades para mí son más que la arquitectura, las personas. Y lo que trato de reflejar siempre es lo que esas sociedades citadinas me han dejado pero de paso aparece siempre el entorno, los edificios. Hay ciudades que me marcaron más que otras por el tiempo que viví, por las cosas que me pasaron, por las personas que conocí en ellas. Y son un poco como que van marcando mi biografía, por eso están en la poesía. La literatura es un modo de expresión. Lo que me interesa es eso, hacerme entender, transmitir un mensaje que puede ser de cualquier tipo pero para que quizás cualquier lector pueda hacer una lectura, aunque sea diferente para cada quien. No es júbilo la risa, no sosobro en el miedo ni salto al precipicio, si todo es más distante cuanto más se me acerca. A los alumnos tú tienes que darle un tratamiento personificado, si no nunca vas a ser un buen profesor y entonces tienes que tratar de conocerlo, de saber cómo piensan, cómo van a reaccionar ante lo que tú les estás enseñando y ante tus propias reacciones. La edición es trabajar con el texto y a mí ningún texto me ajeno, a veces gozo mucho más la edición de un texto mal escrito que los que están bien escritos, porque a los que están bien escritos apenas hay que hacerle algo. Fue como un deslumbramiento Botti, realmente he encontrado cosas en Botti que otras personas yo creo que no le han visto o que yo lo veo de otra forma. Hay libros de Botti que yo creo que están por descubrir. Son libros muy de ahora y hay que, yo creo que, volver a ellos. Y ese es el Botti que más me ha llamado la atención. Yo lo he hecho en el taller con mis talleristas y lo he conseguido. O sea, que miren a Botti y que lo busquen para leerlo. Nunca sabré qué es la sensibilidad, ni ante esta cercanía de erudición absurda que suponen los ciclos recurrentes, las capitulaciones, los incontables pasos sin huella, tanto final abrupto e ineluctable. Pese a todo, ¿quién se atreve a negar que sea yo sensible? no y no y no hay ni uno de los ciclos recurrentes. Gracias por ver el video.